La Comisión de Empleo de las Cortes de Castilla y León Comparezco por primera vez en esta Comisión de Empleo de las Cortes de Castilla y León, ante la que estoy segura que tendré muchas más ocasiones de acudir en el transcurso de esta legislatura. Permítanme que, por cortesía, antes de nada felicitarles a todos ustedes por la asunción de sus responsabilidades, así como desearles los mayores éxitos en el desempeño de las mismas. De manera especial, en su tarea al frente de esta Comisión, quiero felicitar a Fernando Pablos, del Grupo Parlamentario Socialista, que ostentará la presidencia como muestra de política de diálogo y consenso que nos reclaman tanto los tiempos actuales como la variada composición del arco parlamentario. Representar al conjunto de los ciudadanos y hacerlo con compromiso es una de las tareas más nobles que existen. Y para ello, y desde este momento, les ofrezco mi colaboración personal y la del departamento que me han encamendado a dirigir, cuyos responsables se encuentran también en esta sala. Espero que el trabajo de todos sea lo más fructífero posible. Y por eso, permítanme que, antes de nada, comparta con ustedes estas reflexiones. En primer lugar, para reiterar, en mi opinión, la idoneidad del paso dado por el presidente Herrera cuando decidió crear una consejería específica de empleo, ya que no hay una tarea ni un esfuerzo más necesario en este momento. Encontrar un empleo es la mejor forma de recuperar la autoestima, esa que se pierde al carecer de él. Es volver a sentirse útil, a creer en uno mismo y en la sociedad en la que vive, tanto en el presente como en el futuro. El empleo es un importante factor de socialización y realización personal. Permite iniciar y retomar proyectos de vida de las personas. Y hablar de empleo equivale a hablar de más igualdad. El empleo también es la mejor respuesta frente a los retos demográficos. Toda nuestra labor, por ello, girará en torno a la creación de empleo y al cumplimiento de los compromisos con las personas que más lo necesitan. A tal fin, hemos configurado un equipo compacto dedicado a trabajar para impulsar la lucha contra el desempleo y la creación de puestos de trabajo. Una consejería de empleo para la legislatura del empleo. Pero esto es un esfuerzo, señorías, que no depende únicamente del Gobierno ni de los trabajadores públicos. Depende de todos, de todos los ciudadanos y de nosotros a los que nosotros representamos. Pretendemos, por ello, aunar esfuerzos con todos los grupos políticos y los agentes económicos y sociales y abrir esta tarea a la participación de todos. En el transcurso de esta intervención les expondré las políticas y actuaciones que queremos desarrollar desde la Consejería de Empleo durante los cuatro años que conforman la presente legislatura. Como sus señorías conocen, además, sumaré mis labores al frente de la Consejería de Empleo con las de la Vicepresidencia de la Junta, a la que corresponden otros quehaceres específicos que son complementarios y están íntimamente relacionados con los propios de este departamento. Por ello, aunque estas tareas no correspondan al área específica de empleo que es objeto de mi comparecencia en esta comisión, excepcionalmente me referiré hoy también a ellas al final de mi intervención. Permítanme ahora, y para que conozcamos todos la situación de la que partimos, aludir someramente a una de las actuaciones políticas claves en atención a su importancia, el diálogo social, en cuyo marco se han negociado la mayor parte de nuestras políticas económicas, sociales y de empleo durante los últimos 15 años. En este campo no partimos de cero. La larga trayectoria del diálogo social ha convertido a este, de hecho, en una seña de identidad de nuestra comunidad, que se ha traducido en un clima de paz y estabilidad política y social. Queremos conservar esa capacidad de intercambiar, de poner ideas en común, de alcanzar acuerdos para seguir desarrollando nuestras políticas en materia social, económica y de empleo. Un nuevo impulso a la búsqueda de consensos con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de Castilla y León como valor propio nuestro y que significa el compromiso, principio y fortaleza de nuestras políticas. Estoy convencida, señorías, que hay un amplio campo para lograr el entendimiento en muchas cuestiones clave, que son las que preocupan a la sociedad en su conjunto. Y, en tal sentido, al igual que hizo el presidente Herrera en su debate de investidura, me gustaría mostrar mi más sincera disposición a alcanzar el mayor número de acuerdos posible en las materias propias de este departamento, desde el que queremos desarrollar una política de mano tendida con la colaboración de todos. Queremos, señorías, que esta sea la legislatura del diálogo y del consenso. Una legislatura marcada por la puesta en marcha de políticas compartidas por todos, cuyo éxito o fracaso será también el de todos. Los grandes pactos exigen una gran responsabilidad y estoy segura que todos los aquí presentes sabremos estar a la altura de las circunstancias. Señorías, la crisis económica y social que hemos sufrido durante siete años ha dejado secuelas negativas muy profundas que se resisten a desaparecer y el desempleo es la más evidente y preocupante de todas ellas. Todo empieza y acaba con el empleo. Es el bien social más importante, es la mejor política social, al igual que el paro es el mayor drama que vive nuestra sociedad. La última mejoría que ha experimentado el empleo en Castilla y León durante el último año debe ser un motivo para la esperanza y por eso ahora es prioritario consolidar la recuperación que ha permitido esa leve mejoría y lograr durante los próximos años un crecimiento estable que genere más empleo y de mayor calidad. Un escenario en el que razonablemente nuestra comunidad se puede plantear el objetivo de volver a superar el millón de personas ocupadas al finalizar la legislatura que ahora comienza. Y a este objetivo se van a dirigir todas las políticas de la Junta. Estas palabras le sonarán a sus señorías, pues fueron pronunciadas por Juan Vicente Herrera en su investidura. Palabras que hago mías, ya que el empleo va a ser efectivamente la prioridad fundamental de esta legislatura. Toda la labor del Gobierno autonómico estará enfocada así a resolver el principal o la principal preocupación de los ciudadanos, que es el no tener empleo. No hay mejor política social que aquella que propicia las condiciones para la creación de empleo. El empleo es el fruto de una economía que crece y hace que una sociedad se considere de progreso. Una sociedad que genera riqueza y recursos para todos, que apoya a las personas con más necesidad, que mejora la situación de los más vulnerables y abunda en la solidaridad. Nuestro compromiso para los próximos cuatro años es ese precisamente, dar prioridad a las personas, seres humanos con nombres y apellidos que quieren salir de las listas de desempleo y encontrar un trabajo en condiciones dignas. Hay que hacer política mirando a las personas, a los ojos, desarrollar desde el corazón medidas dedicadas específicamente a ellos y que les sean útiles. Tenemos por delante la exigencia social de buscar soluciones para que las 189.271 personas en paro que hay en nuestra comunidad puedan salir de esa dolorosa situación de desempleo. Y dentro de ellas debemos dar prioridad a aquellas que lo están pasando peor. No podemos perder de vista la todavía elevada tasa de desempleo juvenil, ni tampoco las dificultades de las personas de más edad para encontrar un puesto de trabajo, ni la complicada situación de quienes llevan largo tiempo en paro, mujeres y hombres con cargas familiares que han perdido sus prestaciones o cuentan con algún tipo de discapacidad. Todos ellos deberán ser objeto de nuestra especial atención. En definitiva, debemos favorecer el acceso al mercado de trabajo de los colectivos más vulnerables y de aquellos a quienes la crisis económica ha dejado en peores condiciones. Pero también tenemos que prestar todo nuestro apoyo a los 939.300 ocupados que están en nuestra comunidad para que sigan teniendo empleo y para que este empleo también sea de mayor calidad. En términos cuantitativos, nos hemos fijado la ambiciosa meta de alcanzar al final de la legislatura, como acabo de señalar, la cifra del millón de ocupados. Pero además, nos hemos marcado metas de carácter cualitativo, porque buena parte del empleo que se está creando no tiene la calidad y la duración que desearíamos. En efecto, pese a que en los últimos meses se está aumentando sensiblemente la contratación indefinida, hay aún una elevada proporción de los contratos que son temporales y de corta duración. Del mismo modo, existe un elevado de porcentaje de ocupados a tiempo parcial, que sin duda preferirían desempeñar su trabajo a tiempo completo. A tratar de resolver todas estas cuestiones, dedicaremos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Pero para todo ello, señorías, es necesario seguir ganando confianza para generar actividad y que las empresas crezcan y realicen más contrataciones. Porque a nadie se le escapa que el protagonismo está en manos de la iniciativa privada. Son las empresas, las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores y los autónomos quienes en realidad tienen la capacidad de crear empleo. El sector público puede y debe facilitar el entorno y el camino, pero no recae en él la creación de empleo salvo en esa mínima parte de prestador de servicios. La Administración, eso sí, ha de diseñar un escenario más apropiado para el ejercicio de la actividad económica y para el desarrollo de las relaciones laborales. Antes de detallar cuáles serán las líneas de actuación que desarrollaremos en la Consejería de Empleo, permítanme, sus señorías, brevemente describir la situación actual del mercado laboral. Este diagnóstico inicial nos permitirá actuar desde todos aquellos aspectos que sean susceptibles de mejora. El comportamiento del mercado laboral depende directamente, aunque no solo, de la situación económica, y esta ha mejorado de manera sustancial en los últimos meses. Hace ya dos años que los datos nos confirman que abandonamos la recesión y en estos momentos la economía crece a un ritmo sólido, superior al de todos los países avanzados. Las estimaciones prevén unas tasas de crecimiento del Producto Interior Bruto superiores al 2,5% e incluso hablan del entorno del 3%. La macroeconomía mejora y con ella la actividad empresarial va poco a poco recobrando el pulso. Hace un mes conocimos un dato ciertamente esperanzador y es que el número de empresas activas en Castilla y León creció a lo largo del 2014, algo que no sucedía desde que comenzó la crisis económica. Cada vez son menos los empresarios que se ven obligados a cerrar su negocio y más los que se lanzan con nuevas iniciativas emprendedoras porque sienten que están aumentando las oportunidades. Los últimos datos nos hablan, además, que las exportaciones de Castilla y León ascendieron en el primer semestre de 2015 a 7.549 millones de euros, aumentando un 8,9% interanual y alcanzando su máximo histórico. También hemos conocido recientemente que la confianza de los consumidores triplica hoy la de hace tres años y marca un nivel récord, incluso en lo que respecta a las expectativas sobre creación de empleo. De hecho, un informe publicado hace escasas fechas por Rastaz sostiene que la recuperación ha elevado el optimismo y ha disparado el número de trabajadores que buscan activamente un empleo mejor, lo que demuestra que perciben una mayor posibilidad de encontrar nuevas y mejores oportunidades laborales. Más allá de las cifras, señorías, se trata de datos estructurales que vienen para quedarse y que han sido también posibles gracias, en buena parte, al clima de estabilidad política en el que también están ustedes concernidos y que suponen un cambio de rumbo en la buena dirección. El objetivo ahora está claro, que las personas noten en su vida, en su día a día, la mejoría que nos auguran los números. No hay que olvidar, señorías, que el crecimiento económico no se sustenta solo en el de los sectores productivos, sino también en el consumo interno. Y, en tal sentido, la rebaja fiscal tiene una lectura social, pues no constituye solo una medida de competitividad, sino que ayuda a ese factor fundamental, y es que las familias tengan mayor renta disponible, que puedan gastar, consumir más, que se beneficie de ello también el pequeño comercio y que eso dé nuevamente lugar a que haya gente con más empleo. Todo forma parte de ese engranaje circular. Si la economía funciona mejor, se puede hacer más política social, porque más personas con empleo significa más personas cotizando, más personas tributando lo que sea justo y, en definitiva, más recursos para poder hacer efectivas las políticas sociales de verdad, las de los hechos. Esas políticas que nos permiten a todos el acceso a la educación, a la sanidad o a la protección social. Poco a poco, aunque no con la intensidad que desearíamos, esta mejoría se irá trasladando al mercado laboral. Pero no podemos olvidar los datos que tenemos ahora mismo. Según los datos que hoy hemos conocido, entre enero y agosto, el paro registrado se ha reducido entre 3.580 personas, es decir, el mayor descenso de la serie histórica. Cada día, en estos datos entre enero y agosto, han abandonado la situación de desempleo 138 personas. Con este nuevo descenso, son ya 22 meses consecutivos de descensos interanuales y siete seguidos, con reducciones mensuales, en un mes de agosto que no siempre es bueno para el empleo. Hoy mismo hemos conocido los datos nacionales, que así lo ratifican, y Castilla y León han mantenido esa postura, es decir, Castilla y León no ha incrementado en agosto, pese a ser lo previsible, por razones de temporalidad que ustedes comprenden, como es la finalización de la temporada turística. Son actividades estacionales que van asociadas al sector y que, evidentemente, tienen su reflejo en esos datos. Pero dentro de esos datos de España, aunque hoy, como les digo, las cifras han aumentado, en el mes de agosto siguen siendo inferiores a las de agosto del año, el año pasado, y Castilla y León, en esta situación especial, Castilla y León no solamente no ha disminuido, sino que ha incrementado levemente el número de empleados. Los datos de contrataciones y afiliación a la Seguridad Social, que hemos ido conociendo a lo largo del verano, también parecen confirmar esta tendencia positiva. En concreto, las afiliaciones encadenamos 16 meses consecutivos de crecimiento interanual. Estos buenos datos los avala la última encuesta de población activa, que conocimos hace poco, que nos habla de casi 30.000 ocupados más en el segundo trimestre del año, con un incremento sin precedentes desde el 2005. Y todo ello, además, ha acompañado de un aumento de la población activa, que indica que más castellanos y leoneses se incorporan al mercado laboral. Y esto también lo hacen porque tienen más confianza y porque las perspectivas que tienen de encontrar trabajo son mayores. Gracias a todo ello, la tasa de paro se ha reducido hasta alcanzar un nivel que no veíamos desde finales de 2011. Pero la tasa del 18,5% continúa siendo muy elevada. Y también es cierto que es inferior a la media nacional, pero eso no nos puede hacer parar o frenar en nuestras políticas activas de empleo, que es la única forma de garantizar que ese 18,5% vuelva a ser tasas cercanas a las que hemos tenido. Tasas cercanas que en el 2005-2006 estaban cerca de lo que consideramos pleno empleo. Estamos atajando de raíz el problema del paro. No podemos quedarnos de brazos cruzados y dejar que la negativa situación coyuntural derivada de la crisis se convierta en estructural. Las cifras conocidas son verdaderos datos con carácter social. Pero, cuidado, debemos ser prudentes al analizarlos, porque la evolución en estos meses próximos podría ser puntualmente no tan favorable. Lo sabemos. Este es el camino, por tanto, pero hay mucho por hacer. Hay muchas personas aún que lo están pasando muy mal. Todavía hay muchos castellanos y leoneses que sufren, jóvenes que no encuentran el ansiado empleo y familias con dificultades para llegar a fin de mes. Esta es nuestra preocupación y, si me lo permiten, nuestra obsesión. Señorías, frente a esto, lo que nos impulsa y lo que nos anima a seguir trabajando es la tendencia. Lo verdaderamente importante es la tendencia y no los datos aislados. La tendencia, afortunadamente, indica que se ha producido un cambio de ciclo y, donde antes se destruía empleo, ahora se está creando. Esta es la muestra de que el conjunto de la sociedad, los ciudadanos, por fin, podrán empezar a recoger los frutos de los sacrificios realizados durante estos años de crisis. Por ello, este momento es crucial. Es el momento de aunar esfuerzos para lograr un crecimiento estable, crear empleo de calidad y poder generar recursos a favor de todos los que componemos la sociedad, pero de forma muy especial para quienes más lo necesitan. Porque los servicios públicos esenciales han de beneficiar a todos y, sobre todo, ser el pilar de una verdadera política social redistributiva. No hay mejor forma de equidad social que ser capaces de desarrollar nuestro proyecto vital en una sociedad cooperativa, colaboradora y solidaria. El primer reto de este departamento en esta incipiente legislatura será la negociación en el seno del diálogo social que nos lleve a aprobar una nueva estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad y conciliación en el trabajo, que abarcará el periodo 2016-2020. Esta va a ser la columna vertebral sobre la que se asiente nuestra planificación de políticas activas de empleo. No debemos olvidar que nuestra política en materia de empleo se encuentra condicionada por los pactos a los que lleguemos en la búsqueda de consenso con los agentes económicos y sociales. Y en ello nos hemos puesto ya a trabajar, habiendo mantenido con ellos reuniones preparatorias. Por respeto a estos acuerdos que alcancemos entenderán sus señorías que no pormenorice mucho en el contenido ya que están pendientes de concretar y definir. Estas políticas han de ser consensuadas, no solo porque los ciudadanos nos lo demanden y los nuevos tipos lo recomienden. Lo es porque así lo queremos y lo hemos hecho desde este Gobierno autonómico. Y así invito a los grupos políticos aquí representados a sumarse a esta iniciativa. La propuesta de la Junta de Castilla y León es comprometer al menos 600 millones de euros para esta estrategia integrada, lo que supone destinar una media de 120 millones para cada uno de esos cinco años de vigencia. Para facilitarles la comparativa, les recuerdo, señorías, que en el primer año de la estrategia, que está aún hoy vigente, la que finaliza en el 2015, se presupuestaron 60 millones de euros año, es decir, que la propuesta que ahora hacemos supone duplicar dicha cuantía. Se trata, además, y eso también es un dato relevante, de recursos propios. Y quiero abundar en este extremo porque incluso en el escenario de crisis y de restricciones presupuestarias como el que hemos atravesado, Castilla y León ha sido capaz, año tras año, de compensar la disminución de fondos finalistas del Estado, aumentando los recursos autónomos destinados a nuestras políticas de empleo, convirtiéndonos en la comunidad autónoma y sintámonos todos orgullosos de ello, que más fondos propios ha dedicado a estas actuaciones y que constituyen, insisto, una verdadera política social. Además de los acuerdos consensuados que seamos capaces de alcanzar, el contenido de la estrategia estará condicionado por una serie de aspectos que les voy a detallar. La Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, que se proyecta anualmente en el Plan Anual de Política de Empleo, conocido como PAPE. La Cartera Común de Servicios, que regula los requisitos mínimos a los que deben de ajustarse los servicios de los organismos públicos de empleo de las comunidades autónomas. El Real Decreto Ley 4.2015 de Formación Profesional para el Empleo en el Ámbito Laboral, que es el nuevo marco regulador de aplicación ya en este momento. O la Iniciativa de Garantía Juvenil puesta en marcha en 2013 por la Unión Europea, en la que se podrán beneficiar las regiones con tasas de desempleo juvenil superiores al 25%. Nuestra obligación, señorías, es trabajar para mejorar las oportunidades de empleo de todos los castellanos y leoneses, aunque somos conscientes que las dificultades son mayores para unos que para otros. Y por eso, permítanme, señorías, la redundancia, pero las diferencias necesitan un trato diferenciado. Lo justo socialmente es dar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Por eso, tenemos que dar prioridad en todas nuestras actuaciones a los jóvenes, a los mayores de 55 años, a los parados de larga duración, a los que hayan agotado las prestaciones por desempleo, a las mujeres y hombres que tengan cargas familiares, a los perceptores de renta garantizada de ciudadanía y a las personas en riesgo de exclusión social. Y aunque su contenido definitivo esté aún pendiente de negociación, paso a resumirle las políticas que deberán tener cabida en esta nueva estrategia. En primer lugar, políticas de intermediación y orientación laboral. En este aspecto, seguiremos trabajando en la mejora continua del servicio público de empleo. Un servicio más moderno con un doble sentido complementario, posibilitar la ocupación de los demandantes y facilitar a los empleadores la contratación de personas con la cualificación adecuada a sus necesidades. Castilla y León dispone de un organismo autónomo cuyas directrices de funcionamiento se han consensuado con los agentes económicos y sociales y, a través de él, responde a un doble objetivo. Uno, prestar servicios personalizados a los usuarios, entendiendo por usuarios tanto el desempleado como el empleador que busca trabajadores. Y, en segundo lugar, promover ayudas destinadas a mejorar la capacidad de inserción en el mercado laboral, especialmente de los colectivos con mayores dificultades. Por ello, debemos potenciar el servicio que se presta en nuestras 54 oficinas de empleo, dando un enfoque a la intermediación laboral donde prime este papel. Es decir, una eficaz prestación de servicios tanto a desempleados como a empresas, reforzando los itinerarios formativos y con la búsqueda de la promoción personal y profesional. Y, siendo los usuarios del servicio público de empleo los dos, desempleados y empresarios, vamos a priorizar la atención personalizada tanto a unos como a otros. Por eso, y refiriéndonos a los desempleados, será preciso conocer las capacidades y necesidades de cada persona tanto para asignarle aquellas ofertas que se adapten mejor a su perfil como para proporcionarle aquellos servicios de formación y orientación que mejoren sus posibilidades de inserción laboral. Y algo muy importante, realizando un seguimiento continuo de su búsqueda activa de empleo. Se trata de generar cada vez más confianza en nuestro sistema para que el desempleado sepa que tiene a su lado un profesional capaz de ponerse en su lugar y no un mero suministrador de información. Y, por otra parte, en esa atención personalizada y refiriéndonos a los empresarios, queremos ser su referente y merecer la confianza de los que crean empleo. Por eso, impulsaremos este aspecto en la nueva cartera de servicios. Implantaremos un protocolo de atención al empresario o emprendedor con el objetivo de gestionar un mayor número de ofertas adecuadas al perfil profesional que demandan, conocer las posibilidades de ocupación que puedan necesitar en el presente, pero también en el futuro, para mejorar la planificación de una oferta formativa ajustada a aquellas necesidades empresariales. Mención especial merece, en este apartado, el programa personal de integración y empleo, PIE, dirigido a los desempleados para mejorar su ocupación con el objetivo de incentivar a quienes participen en acciones de orientación, inserción y búsqueda de empleo desarrolladas por el Servicio Público de Castilla y León y que carezcan de ingresos por haber agotado prestaciones o subsidios de desempleo. Por último, la coordinación desde la Consejería de Empleo fomentaremos la colaboración con entidades públicas y privadas en tareas como son intermediación, recolocación, búsqueda de empleo y formación, con nuevas fórmulas como las agencias de colocación o con proyectos innovadores como las lanzaderas de empleo. En segundo lugar, en esta estrategia integrada también tendrán cabida las políticas de formación y cualificación profesional, que constituyen la mejor garantía para el acceso al empleo. Por eso, un reto decisivo es diseñar una oferta formativa participativa y plural que se ajuste a las necesidades reales del mercado. En consecuencia, seguiremos desarrollando acciones que mejoren la ampliabilidad de los trabajadores promoviendo su cualificación para facilitar tanto el acceso al mercado de los desempleados como la promoción y el reciclaje profesional permanente de quienes ya tienen un empleo. Así, pondremos en marcha el proceso de obtención de competencias clave que faciliten la inserción profesional de los desempleados estableciendo acciones formativas para quienes carecen de cualificación y reforzando las conducentes a la obtención de un certificado de profesionalidad y las asociadas a proceso de acreditación. Y no nos olvidaremos de las becas a las que pueden tener acceso a los alumnos que se encuentren en una situación de desventaja. De manera paralela seguiremos impulsando acciones de formación en alternancia con el empleo como es el programa mixto debido al elevado grado de inserción y la alta demanda por parte de los usuarios de este programa. También seguiremos apostando por la formación dual en colaboración con las empresas para que los jóvenes puedan adquirir experiencias útiles para el empleo. También daremos continuidad a los programas de formación específicas en empresas con compromiso de contratación o a las prácticas no laborales. Son fórmulas de cooperación entre formación y empleo y son necesarias para asumir los retos que demanda un mercado laboral actual. Esto ayuda a mantener profesionales en las empresas pero también a retener talento. A los trabajadores ocupados les seguiremos facilitando la cualificación que pueden necesitar a lo largo de su vida laboral a fin de que vayan obteniendo los conocimientos y prácticas que demandan sus empresas de forma que éstas mejoran su competitividad y aquellos los trabajadores la capacitación profesional y su propia promoción individual. Para todo lo anterior y dentro del nuevo escenario que supone el Real Decreto que antes aludíamos de la Ley 4.2015 pondremos en marcha el nuevo sistema de formación para el empleo. La implementación de esta reforma la trabajaremos de forma conjunta con los agentes y administraciones implicadas en el proceso y muy especialmente con la formación profesional educativa. Asimismo, en relación con el sistema de cheque formación colaboraremos con el Estado para su puesta en marcha. En tercer lugar también será esencial en esta estrategia nuestra política de fomento del empleo política de suma importancia. A lo largo de esta legislatura desarrollaremos políticas especializadas en razón del territorio y de las personas dirigidas a mejorar la empleabilidad a favorecer la igualdad de oportunidades a promover la inserción laboral y potenciar la estabilidad y calidad en el empleo especialmente como ya les he indicado de los que más lo necesitan. Nuestro compromiso también con el municipalismo y con la cohesión territorial así como nuestra apuesta decidida por la creación de actividad económica en el mundo rural nos llevarán a destinar en esta legislatura 200 millones de euros a los planes de empleo local. Son planes para la prestación de servicios de interés general coordinados con las entidades locales pero que deben contribuir también al mantenimiento del empleo y a la dinamización económica y social del territorio. Como aspecto novedoso y como anunció el presidente Herrera la participación en estos planes a partir del año 2016 ha de estar vinculada a la aprobación por las entidades locales de programas específicos que nos ayuden a hacer frente a la crisis demográfica que vayan ligados a sectores productivos que potencien los recursos autóctonos y que por tanto permitan mejorar el desarrollo sostenible y equilibrado de la zona y por ende de toda la comunidad autónoma. Y ante la complicada situación que está atravesando la minería en Castilla y León aprovecho este momento para anunciar a sus señorías nuestra intención de aprobar otras medidas entre ellas un plan de empleo local pero dirigido específicamente a los municipios mineros como muestra de la especial sensibilidad que requiere este sector en este momento de crisis. Y también con este mismo fin subvencionaremos parte de la cuota de seguridad social a los autónomos que se den de alta en estos municipios mineros. La minería ha sido y debe seguir siendo muy importante social y económicamente en Castilla y León. Esta misma sensibilidad que hoy mostramos con ellos la tendremos con todos los sectores y colectivos afectados en un momento dado por situaciones excepcionales o de gran intensidad. Por otra parte señorías tal y como he venido señalando promoveremos de forma especial el acceso al mercado laboral de aquellos colectivos que tengan especiales dificultades personas con discapacidad a las que me referiré más adelante o personas en situación o riesgo de exclusión social. Y de forma muy específica quiero referirme al desempleo juvenil que continúa representando una de las principales preocupaciones de este gobierno autonómico. Dentro de esa estrategia integrada señorías vamos a incluir un plan de empleo juvenil con el compromiso de destinar 120 millones de euros para completar la iniciativa europea de garantía juvenil. Promoveremos además la creación de un portal específico que contendrá toda la información que necesiten los jóvenes. Continuaremos trabajando para favorecer el acceso de los jóvenes al mercado laboral tanto por cuenta propia como ajena reforzando los cauces de información facilitándoles orientación asesoramiento formación modelos que les permitan compaginar formación o estudio y trabajo. Así desde los distintos departamentos del gobierno dispondremos de nuevos servicios y apoyos para favorecer la iniciativa empresarial y el autoempleo en los jóvenes y propiciaremos su tránsito desde los procesos formativos hasta el empleo estable a través de esos programas orientados a la inserción directa en las empresas como inicio de su carrera profesional. Para ello será preciso coordinar las actuaciones en materia de formación profesional para el empleo que corresponden a nuestra consejería con la formación profesional convencional manteniendo la decidida apuesta por esta en el desarrollo de las políticas autonómicas de educación. De esta misma forma es necesario sensibilizar a los jóvenes desde su más temprana edad sobre las posibilidades que ofrece el emprendimiento y reforzar la colaboración del tejido productivo a través de iniciativas como Aula Empresa. Tenemos que fortalecer el entendimiento y la interconexión entre la universidad y el mundo empresarial en la búsqueda de creación de empleo de calidad o desarrollar políticas que posibiliten a los jóvenes la incorporación a actividades agrícolas y ganaderas en nuestro medio rural. Y no hay que pasar por alto que iremos superando las restricciones al acceso a la función pública derivadas de la crisis y podremos recuperar nuevamente la oferta pública de empleo que también puede ser en Castilla y León una opción laboral para nuestros jóvenes. Por otra parte, señoría, como otro de los colectivos más golpeados por la crisis hemos de tener presente la complicada situación que en demasiadas ocasiones se ven abocadas las personas de mayor edad, las que tienen una dificultad especial para reincorporarse al mercado de trabajo y que a la hora de calcular las bases de cotización pensando en una jubilación cuentan con el problema añadido de la falta de cotización durante los últimos años de su vida laboral. Es injusto. Por eso, al igual que los jóvenes, los mayores de 55 años deberán ser también objeto de un tratamiento preferente en nuestra estrategia integrada de empleo. En cuarto lugar, esta estrategia a la que estoy refiriéndome contemplará un acuerdo para la prevención de riesgos laborales que constituirá el eje de actuación en esta materia durante toda la legislatura. En ese acuerdo se establecerán en consenso con los agentes sociales y económicos los objetivos generales y particulares a conseguir. sin perjuicio de lo que en tal sentido se negocie, el acuerdo tiene que seguir el camino marcado por la estrategia europea publicada en junio del 2014 y la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo. Ambas tienen objetivos generales o retos que nosotros vamos a tener en cuenta. Como son, lograr un entorno de trabajo seguro y saludable para el conjunto de los trabajadores acercando la salud pública a los centros de trabajo. Segundo, reforzar la capacidad de las pequeñas y medianas empresas en la puesta y funcionamiento de medidas eficaces y efectivas para la prevención de riesgos laborales ya que son muchas veces estas empresas las que más dificultades tienen a la hora de implantar estas medidas y prestar especial atención a la prevención de enfermedades profesionales. La salud de los trabajadores es uno de los ámbitos sobre los que se debe trabajar de manera más intensa con la colaboración de todos los agentes, con la coordinación con los profesionales de la salud que desarrollarán cuantas actuaciones faciliten la buena práctica de esta actividad preventiva y complementariamente el fomento de la cultura de la salud y de los hábitos saludables en las empresas y en la sociedad en general. De esta misma forma, deberá estudiarse la inclusión de otras medidas para la consecución de objetivos concretos que igualmente contemplan ambas estrategias y que ya fueron incorporados en pasados acuerdos. Aspectos como es garantizar el control del cumplimiento normativo a través de la inspección de trabajo y seguridad social y de los técnicos de las unidades de seguridad y salud laboral para disminuir la siniestralidad. Mantener y fomentar la participación de los interlocutores sociales legitimados en esta materia y atender de forma prioritaria a determinados colectivos, sectores o actividades especialmente sensibles. Para la consecución de estos y demás objetivos que puedan pactarse es necesario alcanzar un acuerdo ambicioso que no constituya una mera declaración de intenciones. Y en este ámbito es necesario conseguir la colaboración y cooperación de administración o administraciones, instituciones y agentes sociales para dar cobertura a todos los trabajadores y empresas de la comunidad. Y finalmente tenemos que ser conscientes de que la cultura preventiva se inicia desde edades tempranas. Es necesario potenciar y fomentar entre los escolares una formación adecuada. Si conseguimos concienciar a los niños y las niñas sobre la cultura de la prevención e integrarla en la sociedad se conseguirá reducir el número de accidentes en primer lugar infantiles y a la larga los laborales. Conscientes de esta necesidad reforzaremos el centro de seguridad y salud laboral como órgano de referencia en materia de prevención de riesgos laborales y trabajaremos en la creación de grupos y equipos de trabajo con los técnicos grandes profesionales y especialistas en aquellas materias o sectores que requieran especial atención. en quinto lugar en esta estrategia y a pesar de que no es una política exclusiva de esta consejería la estrategia de contemplar políticas de igualdad en el trabajo y en este campo fomentaremos la inserción laboral de las mujeres impulsando tanto la contratación por las empresas como su establecimiento por cuenta propia. Promoveremos el ascenso profesional de la mujer trabajadora e incentivaremos su estabilidad en el empleo a través de planes de igualdad en las empresas estén o no obligadas a ello y seguiremos impulsando en este caso en colaboración con la inspección de trabajo actuaciones de vigilancia para evitar discriminaciones por razón de género tales como las salariales de acceso al empleo o los de cualquier otra índole. Y en último lugar la estrategia contemplará medidas de conciliación laboral personal y familiar actuaciones que exigirán la colaboración de otros departamentos de forma especial la consejería de familia priorizaremos aquellas medidas que permitan adaptar a los trabajadores su jornada de trabajo sin desvincularse del mismo por tanto conciliar sin perder la posibilidad de seguir creciendo y sin desvincularse del mundo laboral. Y a este respecto les avanzo que el Gobierno regional impulsará una ley del sistema de conciliación personal y familiar para cuya aprobación esperamos contar con el máximo consenso. La concreción de los distintos objetivos planteados en todas estas áreas a las que me he referido estará condicionada como les he señalado a sus señorías por los acuerdos que conformen la nueva estrategia integrada de empleo formación profesional prevención de riesgos laborales e igualdad y conciliación 2016-2020 que pretendemos que sea una realidad antes de finalizar este año 2015. Una estrategia que para su adecuada ejecución tiene que contar con recursos suficientes. En ese sentido y como hemos venido haciendo en los últimos años también negociaremos con los agentes económicos y sociales el correspondiente plan anual donde se cuantificarán esos medios necesarios de cada una de las actuaciones previstas en el conjunto de la estrategia y para cada uno de los años de vigencia de la misma. Hasta aquí, señorías, hemos detallado las políticas que afectan a una mayoría de los trabajadores que son los que lo hacen por cuenta ajena. Pero, señorías, no podemos olvidar, no queremos, a los autónomos que juegan, sin lugar a duda, un papel indispensable en el funcionamiento de cualquier economía de mercado porque son un elemento fundamental en la generación de nuevo tejido empresarial. Uno de cada cuatro trabajadores de Castilla y León es autónomo, proporción sensiblemente superior a la nacional, que es uno de cada cinco. Y eso nos puede dar idea del efecto que este colectivo supone para nuestra economía. Indudablemente, los autónomos están llamados a ser uno de los principales protagonistas de la creación de empleo y es necesario por ello generar un entorno atractivo y amable para este colectivo. En tal sentido, pondremos en marcha y potenciaremos el Consejo Regional del Trabajo Autónomo como órgano de carácter consultivo y de participación de sus organizaciones más representativas a fin de fomentar la realización de actividades de promoción, difusión y apoyo. Durante este primer año de legislatura, pretendemos aprobar también una estrategia para el autónomo, previo debate de la misma con las asociaciones representativas de este sector. Esta estrategia deberá contemplar al menos servicios de asesoramiento sobre la viabilidad de los proyectos, ayudas para cubrir los primeros gastos y financiación de servicios externos necesarios para el inicio de la actividad. Segundo, actividades de formación de los autónomos para mejorar su competitividad promoviendo su participación en el diseño de las mismas. Tercero, medidas que favorezcan la continuidad de la actividad ante situaciones de dificultad económica, fomentando la segunda oportunidad e impulsando actuaciones que faciliten la sucesión empresarial o el relevo generacional. Y, por último, la extensión de una ayuda de 426 euros a los autónomos que, habiendo cotizado por cese de actividad, hayan agotado las prestaciones por desempleo de forma similar a la ya existente para los trabajadores por cuenta ajena y, por tanto, vinculada también a acciones de orientación y formación. Se trata, señorías, de acompañar al autónomo a lo largo de toda su vida profesional, desde el nacimiento de su idea emprendedora, el inicio de su actividad, el asesoramiento y apoyo en momentos de dificultad hasta el momento que decida jubilarse. En tal sentido, podrían plantearse posibilidades como la creación de una figura simular a un banco de empresas para poner en contacto el interés de posibles emprendedores con la asunción de negocios viables, constituidos, en muchos casos, con renombre y solera y que se ven incomprensiblemente abocados al cierre por producirse simplemente la jubilación de sus titulares. Pretendemos, señorías, acabar con el tópico que es real, pero no es una verdad absoluta, de la supuesta soledad del autónomo. Soledad del autónomo en su andadura laboral, pero vamos a demostrarle que no está solo, sino que también el sistema le protege. Así, en coordinación con otras consejerías, impulsaremos los beneficios fiscales para emprendedores y autónomos, estableciendo nuevos servicios y apoyos a jóvenes emprendedores que favorezcan la decisión del trabajo por cuenta propia y la creación de nuevas empresas. Igualmente, promoveremos líneas específicas de financiación para los autónomos, para capital circulante e inversión, a través de microcréditos que permitan la puesta en marcha de los proyectos, preferentemente en el ámbito rural. Otorgaremos prioridad a los pagos por importes inferiores a 3.000 euros, para lo cual, durante este primer año de legislatura, adoptaremos las modificaciones normativas necesarias. Y aunque no sea del ámbito competencial de esta consejería, quiero hacer mención al compromiso del Gobierno autonómico de no implantar a lo largo de esta legislatura ningún impuesto propio nuevo que pueda afectar a familias, a pequeñas y medianas empresas o autónomos. Estas medidas y el aumento del consumo interno constituirán otras herramientas que nos ayudarán en ese objetivo. Y le recuerdo, como dice hace breves minutos, que ante la especial situación que he comentado, dentro de ese plan de revitalización de las comarcas mineras, seguiremos apoyando el mantenimiento de la actividad y empleo de esos municipios, subvencionando el primer año de los autónomos que se den de alta en dichos municipios esa parte de cuotas a la Seguridad Social. También somos conscientes, señorías, de la importancia de la economía social. Compuesta en Castilla y León, por más de 4.000 entidades, entre cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción. Generan más de 30.000 empleos directos y facturan más de 4.000 millones de euros. Es indudable su valor a la hora de promover la igualdad en su sentido más amplio, la igualdad de género, la igualdad para dar oportunidades a los jóvenes y también no podemos olvidar que son esenciales en el desarrollo local y un referente en lo que denominamos responsabilidad social. Por todo ello, seguiremos potenciando de manera significativa aquellas políticas que impulsen su promoción y desarrollo y por eso elaboraremos un novedoso proyecto de ley de cooperativas de Castilla y León. Este proyecto facilitará la puesta en marcha de nuevas cooperativas y el fortalecimiento de las ya existentes, reduciendo obligaciones y cargas administrativas para impulsar el desarrollo de su actividad e incentivar el desarrollo de nuevos yacimientos de empleo, sobre todo en ámbitos rurales y periféricos. En este campo no podemos olvidar que las cooperativas agrarias cuentan también con un plan de acción implementado por la Consejería de Agricultura y Ganadería que está dedicado a modernizar y a fortalecer este importante movimiento cooperativo. Asimismo, promoveremos el emprendimiento social potenciando la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la competitividad de las empresas de economía social y facilitaremos el apoyo para su acceso a nuevos mercados y a instrumentos de apoyo y financiación, tanto de carácter nacional o autonómico como fondos europeos. Por otro lado, como venimos haciendo desde hace tiempo, mantendremos nuestro compromiso con el empleo de las personas con discapacidad a través de la inserción laboral en centros especiales de empleo y en las empresas de mercado ordinario de trabajo. En tal sentido, seguiremos financiando el 50% de los costes salariales a los trabajadores con discapacidad en los centros especiales de empleo y, con el fin de prestar mayor atención a los que más dificultades tienen, incrementaremos del 50% al 75% la financiación de los costes salariales de los nuevos contratos que hagan estos centros especiales de empleo a personas con discapacidad más severa. Una de las demandas que nos trasladan desde los propios centros especiales de empleo es la necesidad de ganar competitividad y para eso fomentaremos nuevos modelos de gestión y negocio así como la incorporación de las nuevas tecnologías y la integración de los principios de transparencia o generación de sinergias facilitando un enfoque más comercial y orientado al mercado en colaboración y consenso con ellos con los centros especiales de empleo. En este sentido continuaremos con los programas dirigidos a la financiación de las unidades de apoyo van destinadas a la integración de personas con discapacidad en la empresa ordinaria incentivando su contratación indefinida y la destinada a la realización de obras y servicios de interés público en las entidades locales. En definitiva señorías todas estas políticas de apoyo pretenden que al finalizar la legislatura el número de personas con discapacidad que trabajen en centros especiales de empleo se incremente al menos en un 20% hasta alcanzar las 5.000 personas. Por todo ello junto a aquellas acciones que fomenten la mejor e implicación de las empresas en la comunidad a través de la implantación de la cultura de la responsabilidad social empresarial en las actividades cotidianas. Tenemos que impulsar la materialización de ese plan de responsabilidad social empresarial de Castilla y León que fue aprobado el pasado año. No puedo pasar por alto señorías la importante misión del centro directivo de esta consejería que tiene la condición de autoridad laboral regional y que conjuntamente con las oficinas territoriales de trabajo son autoridades provinciales y se convierten en garantes del cumplimiento de la normativa laboral y en actores indispensables para la consecución del consenso entre empresarios y trabajadores. Al objeto de seguir avanzando en la salida de la crisis continuaremos apostando por la colaboración entre la Administración los empresarios los trabajadores y sus respectivos representantes. También trabajando con otros órganos de la Administración Autonómica y de forma particular con los competentes en materia de industria de la Consejería de Economía y Hacienda a fin de conocer con la mayor anticipación posible las crisis que puedan afectar a empresas implantadas en nuestra comunidad. Continuaremos jugando un papel activo en este campo para minimizar los perjuicios que estas situaciones causan a los trabajadores. Contamos para ello con el valioso instrumento de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo de Castilla y León constituida fruto del diálogo social entre la Administración y los principales agentes sociales y económicos con un doble objetivo apoyar los proyectos sociales e industriales creadores de empleo e impulsar y difundir la formación entre empresarios y trabajadores. También aquí juega un papel fundamental la Fundación SERLA que funciona sobre la base del Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de Castilla y León suscrito entre los agentes sociales y económicos de la comunidad. En estos momentos se encuentra prorrogado el segundo acuerdo y estudiaremos con detenimiento las posibles propuestas de ampliación de su alcance que efectúen los agentes cuando comencemos la negociación del tercero. Dentro de este bloque de actuaciones es igualmente importante destacar el papel básico y esencial de la negociación colectiva que debe seguir teniendo en el desarrollo de las relaciones laborales. Papel básico y esencial de la negociación colectiva. En este sentido es preciso mencionar la apuesta de los agentes sociales por la negociación contenida en el Acuerdo de 30 de marzo de 2015. Igualmente importante es el mantenimiento del apoyo a determinados colectivos especialmente afectados por la crisis que como he venido manteniendo a lo largo de esta intervención y en este caso me voy a referir especialmente a los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo cuyo número a pesar del descenso experimentado a partir de la segunda mitad del 2013 sigue siendo alto. En la presente legislatura seguiremos desarrollando esa política de incentivos que promueven el acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores en los expedientes de regulación de empleo a favor claramente de los de suspensión y reducción de jornada frente a los extintivos y nos proponemos impulsar y acordar en la regulación en el marco del acuerdo del diálogo social la regulación de los supuestos y alcance de estas ayudas para trabajadores y empresas afectados por los seres que incluirán los de carácter suspensivo los de reducción de jornada los que afecten a trabajadores de 55 o más años y los que pierdan su trabajo a consecuencia de un procedimiento concursal. Para finalizar quiero señorías referirme por otra parte como le señalé al comienzo de esta intervención a lo largo de esta presente legislatura sumaré mis funciones como consejera de empleo las propias de la vicepresidencia de la junta a la que corresponden unas tareas específicas de dirección coordinación e impulso de los grandes ejes de actuación política que tienen como centro a las personas es decir de la actividad relativa al área social desarrollada por otros departamentos y que gestionan los servicios esenciales educación sanidad protección y promoción y promoción de social vivienda al área de diálogo social relaciones con los agentes sociales y económicos más representativos de nuestra comunidad al diálogo también con los representantes de los trabajadores autónomos y aquellas políticas que contribuyan a dinamizar demográficamente nuestra comunidad autónoma y que están incluidas en la agenda para la población y a lo que es una participación permanente y real de los ciudadanos en lo que podríamos definir como diálogo civil ya he hecho mención al inicio de mi intervención a la importancia del diálogo social y a la larga trayectoria que tiene en Castilla y León llegando a convertirse en una de nuestras señas de identidad por eso me remitiré a lo que ya he manifestado pero si quiero no obstante abundar en la necesidad de iniciar esta nueva etapa con un nuevo impulso y un nuevo enfoque quizás incluso en el ámbito normativo con más adaptación mejor diseño un carácter más ambicioso abriéndolo e implicando a otros ámbitos territoriales más cercanos y a un rango más amplio de medidas y acuerdos ejerciendo su coordinación también corresponde a esta vicepresidencia impulsar de manera particular el diálogo con los representantes de los trabajadores autónomos en el marco de lo que ya existe para aquellos aspectos que son comunes y en nuevos foros para las materias específicas que responden a las singularidades de la actividad de este tipo de trabajadores por otra parte como recordarán sus señorías el presidente Herrera insistió en su investidura en que el empleo es la mejor respuesta a los retos demográficos así se demostró en Castilla y León entre los años 2001-2008 cuando se experimentó un crecimiento de casi 85.000 habitantes la llegada de inmigrantes se provocó saldos migratorios positivos a los que contribuyó también un reducido paro juvenil por entonces y un aumento de nacimientos que redujo los saldos vegetativos negativos no es por tanto casual la decisión del presidente de residenciar la coordinación e impulso de las medidas que contempla la citada agenda para la población en esta vicepresidencia vinculándola íntimamente a la consejería de empleo es un paso más con el que aproximamos posiciones con la que venía siendo una de las peticiones del principal partido de la oposición en esta materia el grupo socialista quien en múltiples ocasiones habló de vincular la lucha contra la despoblación a la lucha contra el desempleo así todos nuestros esfuerzos en la lucha se ponen al servicio también de despoblación y desempleo además de este principio básico desde la Junta de Castilla y León venimos sosteniendo que es preciso adoptar medidas específicas dirigidas a los tres colectivos de los que más depende el vigor demográfico de cualquier sociedad que son los jóvenes las familias y los inmigrantes son medidas que nos parece importante mantener y mejorar con nuevas actuaciones entre las que me gustaría destacar en el caso de los jóvenes la implantación completa y eficaz de la garantía juvenil la implantación de políticas propias que nos permitan reducir las tasas de paro y mejorar nuestros saldos migratorios de población joven y así como formación y retención del talento en nuestra comunidad autónoma en relación en relación con las familias Castilla y León lleva años desarrollando unas políticas claras de apoyo y a ellas se va a añadir el proyecto de ley del sistema de conciliación familiar personal y laboral de Castilla y León que antes les he mencionado en ese con él pretendemos dar respuesta a las necesidades de las familias y que como el propio presidente Herrera planteó bien podría ser el germen de un futuro sistema de ámbito nacional en cuanto a los inmigrantes hemos demostrado que Castilla y León ha sido y debe seguir siendo una tierra de acogida nuestro compromiso es asegurar su acceso en condiciones de igualdad a los servicios básicos de la ciudadanía y desarrollar los centros integrales de inmigración previstos en la ley de integración de los inmigrantes de Castilla y León que estos perciban nuestra comunidad como una tierra de oportunidades y solidaria no hay que pasar por alto no obstante que cuando hablamos de problemas demográficos el margen de acción del sector público es limitado las causas de la despoblación van más allá de cuestiones políticas no podemos por ello arrogarnos en exclusividad la capacidad de dar solución a este problema un problema señorías que no es específico de Castilla y León sino que desafortunadamente responde a dinámicas demográficas globales comunes a la mayor parte de las sociedades que llamamos desarrolladas y de manera espacial a los entornos rurales donde se concentran mayoritariamente los problemas demográficos en nuestra comunidad el desarrollo rural y las políticas demográficas han de ir ligados constituyendo un objetivo transversal de este gobierno nos encontramos ante una sociedad diferente con otros modelos en los que las exigencias sociales y o los deseos personales condicionan desfavorable el crecimiento de la población con un menor número de hijos en este ámbito de la libertad personal que hemos de respetar también debemos promover las condiciones para que la limitación de la natalidad no se vea condicionada por una falta de apoyos de la sociedad que ha de ser sensible y corresponsable como única forma de garantizar su futuro el envejecimiento tampoco es una característica exclusiva de nuestra comunidad se trata de un fenómeno observable en la mayoría de los países avanzados resultado de nuestra mayor calidad de vida pero no todo es negativo el aumento de la esperanza de vida y la necesidad de atención sociosanitaria a las personas mayores ha dado lugar hoy a uno de los yacimientos de empleo más solventes y seguros que constituye una salida laboral para muchos profesionales y sectores de la población que encuentran un soporte para seguir residiendo en sus localidades de origen tal y como sostiene un experto en la materia como José Manuel del barrio Aliste pero debemos ser realistas y conscientes de la complejidad del conjunto del medio rural que ha experimentado cambios muy profundos derivados del propio progreso económico ello hace que la cohesión territorial sea uno de los grandes retos a abordar no solo en Castilla y León sino también en España y en Europa el libro verde de la cohesión territorial viene a decirnos que no hay futuro para las áreas rurales sin un tejido social bien cohesionado y que no hay futuro para las áreas urbanas sin un territorio rural vivo y abierto a los intercambios económicos y sociales que no sea capaz de actuar de soporte de muchas actividades productivas no hay áreas rurales y áreas urbanas separadas entre sí hay territorios cuya viabilidad depende de la cooperación entre instituciones y de la sinergia entre sus distintos grupos sociales económicos como bien apunta el experto anteriormente citado es esencial por todo ello seguir involucrando a toda la sociedad y en especial a todas las administraciones e instancias en un problema que es de todos así por un lado insistiremos en la necesidad de que el gobierno de España impulse una estrategia nacional en materia demográfica seguiremos colaborando con el foro de comunidades autónomas por el cambio demográfico en el que ya estamos y continuaremos buscando el apoyo de la red europea de regiones por el cambio demográfico además en el ámbito europeo trataremos de promover en el transcurso de esta legislatura la adopción de iniciativas o dictámenes comunitarios sobre desafíos demográficos pues somos conscientes de la necesidad de concienciar e implicar a la Unión Europea al respecto porque las políticas demográficas no son locales sino son consustanciales al ámbito comunitario ámbito que ha de dar también respuesta a las crisis migratorias que estamos viviendo estos días en los países del sur y ahora en el este de Europa con seres humanos que huyen del hambre o de la guerra y que por su cariz humanitario no me resisto a mencionar en esta comisión creo señorías que es obligado para todos para cualquiera de nosotros para cualquier político recordarlo e instar a través de la Unión Europea a dar respuesta por otro lado el artículo 16.9 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León prevé la lucha contra la despoblación como un principio rector y un objetivo de todos los poderes públicos de la comunidad pero la corresponsabilidad exige también dotar de medios para ello por eso al regular la participación de las entidades locales en los impuestos cedidos de la Junta hemos previsto que las diputaciones y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes deban destinar al menos el 50% de las cantidades que reciben por esta vía a medidas o planes o programas de empleo que hagan frente a estos desafíos demográficos por eso también el presidente de la Junta planteó en su investidura que a partir de 2016 la participación en los planes de empleo local estará preferentemente ligada a la aprobación por las entidades locales de programas específicos que impliquen desarrollo para hacer frente a la crisis demográfica es imprescindible que rememos todos en la misma dirección pues bien todos estos aspectos podrían formar parte de ese gran pacto de comunidad en materia demográfica que el presidente planteó al conjunto de administraciones públicas y a los grupos parlamentarios para ello estaremos siempre a su disposición finalmente corresponde también a la vicepresidencia la coordinación de la acción del gobierno en el área de las consejerías sociales coordinar las políticas sociales nos permite ser más eficientes en la prestación de servicios esenciales y centrados en las personas Castilla y León como comunidad autónoma es un ejemplo de sociedad participativa moderna e innovadora en muchos aspectos sociales hemos sido capaces de configurar un modelo social avanzado que se ha traducido en referente de calidad de vida hemos sido capaces de hacerlo con acuerdo con muchos grupos políticos como los aquí presentes precisamente esas actuaciones sociales son las que dan sentido a las políticas autonómicas así lo dispone la constitución española al concebir a las comunidades autónomas como las administradores administraciones prestadoras de los servicios dirigidos a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que residen en su territorio apostar por buenos servicios públicos y de calidad para todos debe ser un objetivo irrenunciable sin educación servicios sociales sanidad atención a la dependencia las autonomías no tendrían razón de ser el conocimiento que aporta la cercanía a las personas y al conjunto de las necesidades de desarrollo educativas profesionales o de vivienda es lo que hace que Castilla y León sea una tierra atractiva para desarrollar nuestro proyecto vital y es lo que el propio Herrera ha definido repetidas veces como autonomismo útil como antes reflejábamos la educación la sanidad los servicios sociales constituyen además servicios intensivos en capital humano cuya expansión contribuye a la creación de empleo y especialmente en aquellos servicios que están aún en fase de desarrollo este empleo en muchas ocasiones lo integran servicios de proximidad y por tanto se distribuyen por todo el territorio de Castilla y León lo que también significa una apuesta por el desarrollo en el medio rural el empleo en definitiva lo hemos repetido muchas veces es la mejor política social y tiene múltiples puntos de conexión con el conjunto de las políticas sociales pero todo lo hecho hasta ahora no lo hemos hecho solos y ahora tampoco lo vamos a hacer todo lo contrario vamos a trabajar por conseguir una sociedad cada vez más implicada pretendemos en todos estos aspectos dar a los ciudadanos una participación real en el diseño de las políticas públicas otorgándoles la posibilidad de decidir sobre su futuro y sobre los servicios que a ellos van dirigidos para ello impulsaremos la elaboración de un proyecto de ley del diálogo civil una norma que va dirigida a garantizar la participación y hecha desde la participación esta participación no solo enriquecerá nuestra calidad democrática sino que también servirá para que nuestros servicios respondan eficazmente a las diversas necesidades de las personas nuestro objetivo saldrá fortalecido de la implicación de todos a modo de ejemplo podemos citar al tercer sector en las políticas de servicios sociales a las asociaciones de madres y padres de alumnos en la política de educación a las asociaciones de pacientes en la política de salud a las asociaciones culturales o deportivas en las de su ámbito ejercer esta participación es un derecho y una responsabilidad la sociedad es para todos y por ello todos podemos y debemos contribuir a su desarrollo así será y la sentiremos más nuestra somos conscientes de que la libertad la tolerancia y la integración en las que debe desarrollarse nuestra sociedad y la necesidad de normalización o adaptación de los servicios a una realidad que es plural multicultural y respetuosa por eso también se garantizará la participación de colectivos como los que defienden la libertad sexual minorías étnicas culturales o religiosas todo ello señorías se suma al reconocido modelo de gobierno abierto puesto en marcha por la junta de castilla y león para dar participación a los ciudadanos en la labor diaria de la administración autonómica que el gobierno pretende seguir impulsando en la presente legislatura desde la vicepresidencia de la junta el propósito es que la coordinación de este área social atienda a varias líneas de trabajo entre las que citaré primero el mantenimiento de la prioridad presupuestaria que la junta viene otorgando a las políticas sociales con ese gran proyecto de incorporar al estatuto una garantía de gasto social mínimo del 80% que es uno de los puntos pactados entre los cuatro mayores grupos parlamentarios y la junta el pasado 22 de julio segundo la mejora progresiva de las condiciones laborales de los empleados públicos de la comunidad que en más de sus tres cuartas partes trabajan en esos servicios públicos que hemos considerado esenciales para las personas tercero el impulso de la inversión en infraestructuras y equipamientos sociales a través de un plan de inversiones sociales prioritarias que tendrá una dotación próxima a los 600 millones de euros cuarto la mejora de la configuración de la red de protección a las personas y sus familias en sus necesidades y especialmente en los momentos difíciles entre sus objetivos también está facilitar la transición de la atención social a la inserción laboral y de ahí el papel esencial del empleo un proyecto para el que el presidente Herrera ofreció también en su investidura participar a los grupos parlamentarios aquí presentes quinto el impulso de la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública y por último sexto y por último en estas tareas de coordinación del área social nuestro criterio será siempre seguir garantizando una adecuada atención a las especificidades del mundo rural con el despliegue de todos los servicios públicos fundamentales así como la incorporación de las nuevas tecnologías que los acercan y facilitan la igualdad este objetivo al que se orienta precisamente el nuevo modelo de ordenación del territorio que también está impulsando la Junta y que también está recogido en el acuerdo con los grupos parlamentarios citado anteriormente no en vano me corresponde también la tarea de presidir la Comisión General de Coordinación Territorial y la Coordinación y Dirección Política de las Delegaciones Territoriales de la Junta en las provincias así mismo ejerceré como portavoz de la Junta respetando siempre el derecho de los castellanos y leoneses a recibir una información plural y veraz actuaré no creo que pueda ser de otra forma conforme a los principios de objetividad y transparencia a los que se refiere el artículo 16 de nuestro Estatuto de Autonomía y hasta aquí mi exposición señorías lo que les he descrito es a grandes rasgos nuestro programa de actuación para esta legislatura ya iniciada un programa realista que tiene un fin claro hacer como deseaba al inicio que el desempleo deje de ser el mayor problema de nuestra comunidad autónoma insisto para ello en la necesidad de consenso y acuerdos y en la oferta que he venido realizando para alcanzar un gran pacto en el desarrollo social en todos sus ámbitos es decir en el diálogo civil en los retos demográficos en las políticas sociales y en las de empleo en esos tres aspectos fundamentales de la actuación de la vicepresidencia y para el que les ofrezco por supuesto la posibilidad de participar y me gustaría que fuera un gran pacto de todos les manifiesto en ese sentido la necesidad de abrirnos y de empezar ya de comenzar con mi disposición al diálogo diálogo con todas las fuerzas parlamentarias que están aquí presentes a escuchar las opiniones y las posiciones de todos a buscar puntos de encuentro en todos los planteamientos que quieran formular con intención constructiva y al convencimiento que desde los distintos puntos de vista sus criterios serán enriquecedores por ello pongo la consejería de empleo a su completa disposición para lo que necesiten en todo momento y para hablar de lo que quieran y tener sobre todo una interlocución real y fructífera que nos permita alcanzar acuerdos en estas materias que le he mencionado aspectos que como el empleo son y quieren ser normas fundamentales para hacer mejor sociedad nuestra mirada está puesta prioritariamente en las 189.271 personas que en este momento no tienen empleo con el convencimiento de que cada uno de ellos tiene derecho a ser atendido y a que le ayudemos a salir de esta dolorosa situación porque la situación de desempleo no es un problema individual es un problema que afecta a toda la sociedad y tenemos la obligación personal política y moral de subsanarlo para este y otros objetivos nos han elegido los ciudadanos a todos y no hay mayor responsabilidad ni mayor compromiso gracias gracias a todos para este que vamos a ver y los es